Rueda la cámara señor Ok, vamos a grabar 5, 2 en actitud Si no ha sonado la música Ustedes me están ahí dándole el tumbado Y esa música es la que va a animar a la gente aquí A ver, si están ahí quietos, no muestran Y ustedes comenzando, sonrientes Vamos a grabar 5, 4, 3, 2 ¡Gracias! Siento el sabor de esta canción Vibro con los güeros del tambor Bailo con la clave y el bongo Canto al compás de un rico son Ay, la, 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 la Y qué suerte la mía Traigo ese saoco en mí Gracias le doy a la vida Qué gozo del sabor Y esta rumba dice así ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¡Sabroso! ¡Ale, ale, 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 email A gozar Ven a gozar mi sabor Con clave bongo y tambón Ven a gozar mi son Mi son está sabrosón Tiene gran sensación Son, son, son sabrosón Baila con ritmo y sabor Tengo gran tentación Ponte a bailar mi son Salsa rica de salón Are, are y yo Are, are y yo Are, are y yo Siento el sabor de mi son Are, are y yo Are, are y yo El coro tiene sabor Rumba caliente en mi son Are, are y yo Baila con pan de mi son Are, are y yo Are, are y yo Are, are y yo El coro tiene sabor Sum, 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 sabrosón Are, are y yo Ven a bailar mi son Are, are y yo Are, are y yo Son, 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 sabrosón Are, are y yo Are, are y yo Are, are y yo A la leela ¡Gracias!